Yo pienso que no son tan inúquiles las noches que te vi Te marchas y que Yo intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esta ciudad Ya a veces que me doy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan de fin de ti Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay un gran como tú Pero y si tú me ocuparás con ayuda Igual que yo mejor lo pudo Porque esta vez hay hachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdón Pero te te amo Pueden parecer vanales Mis hijos son naturales ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias por cada hombre, el nombre y el tabú ¡Eso! 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 Se levantó Yo no puedo creer Pero en el momento de que no se me quito Eso, al sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado Y también tú puedes hacer cosas en color Quiero que me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una escucha y luego marchate Porque de mí no deberás preocuparte No debes provocarme Te digo que escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Y hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas de este se llaman tú Todo por este mundo es fácil de un duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado No te he perdonado No te he perdonado No te he perdonado Y si no quieres ni decir en qué fallar Se abren las manos arriba y dicen... Eso. Dos, tres. Eso. Eso. Gracias. ¡Aplausos!